Música Luciano Salim, mi amor Muy bien, muy bien, impresionante Le agregaste, mi amor En el primer texto original no estaba Le agregaste, bien, bien, bien Dijo de Capital De Bursaco De Bursaco De Gran Buenos Aires ¿De dónde más hay gente de Bursaco? ¿Hay más de Bursaco? ¿Las de Uruguay? ¿Quiénes son las de Uruguay? Capital también Venga una de las de Uruguay para que salude Y haga un gritito ¿Arrugaron las uruguayas? No, por favor Pepe Mujica arrugó, listo Arrugó Nunca vi que la sangre charrugó Arrugó Uruguaya Arrugaste, fuiste uruguaya No, no No le podés hacer eso a tu patria ¿De dónde es esta chiquita? No le podés hacer eso a tu patria ¿De dónde? Córdoba Vení, cordobesa Vení Vení, cordobesa Vení, cordobesa Vení, cordobesa por favor Bien Bien Cordobesa que ya estamos ¿Cordobesa de qué lugar? De Córdoba capital Como decía Rodrigo Bueno Grito de guerra Para ese chico que tenés ahí Que se llama Luciana Dale Luciana por favor Salí mi amor Contonadita Ante ese pedido Señoras, señores Vuelve por segunda vez Al Festival de Portines En Rancho Esto es En la edición número 13 En el año 2015 Aquí está Para todos Nosotros Luciano Pereira ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé por qué te viste Si yo he pensado olvidar No sé si no sabrás Cuando te fuiste No sé para qué volviste Te mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves con esta forma hablar ¿Qué pena me da? ¿Qué pena me da? Mi salva para olvidar ¿Qué pena me da? 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 Y lo que está En el reto Llegó la hora de caminar No conoce la cor Se inunda con aplausos Y es un monto de calor Y armaba en cada canción Y entre tantas brilladas Tus ojitos encontré Pues otra vez me enamoré Con la noche a noche Esta vida de cantor Difícil es hallar el amor Tu risa picanona le echa fuego el corazón Y a mí cantar dulce gris Después de la jornada La pasión se concretó Lo de tu miedo Por mi canción Y aunque tú lo quisieras Pero otra vez me marchan Igual que tú Y de yo Con la noche a noche Esta vida de cantor Difícil es hallar el amor ¡Te quiero luceando! ¿Estás bien? ¿forme vas y a ti? ¡ uğra de lrice! ¡Gracias! 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 Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Por menos un destino equivocado Que puede ser imposible No te da la mejor ¡Aquídate! ¡Olvídate! ¡Te da la mejor! ¡Gracias! Quiero volar de nuevo a ser que se encontró Conecto de deseo Y si no guardes el techo Voy a bailar con mi vida por esta canción Oh, 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 oh Y aunque no sienta culpa por lo que hicimos, me ocultaré en el silencio para traer al viento. Aréjate, hoy sí también será mejor, quiero volar con el alma en esta razón. Tú eres noche en deseo, y sin lugar de secreto, voy a pagar con mi vida por esta razón. Aréjate, hoy sí también será mejor, quiero volar con el alma en esta razón. Tú eres noche en deseo, y sin lugar de secreto, voy a pagar con mi vida por esta razón. No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que ya no es nuestro término, así llego a molestar, pero no puedo acostumbrarme. A despertar tan solo, a dormir sin mirarte, sé que ya no soy parte de ti. Que me duela, tengo que empezar a olvidarte, sé que es hora de pensar en mí. El tiempo todo durará y que otro amor vendrá a buscarme. Me muero en el intento, pero la vez no puedo, mi amor dejar de amarte. Estoy loco por ti, ¿por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo, esta vida perdida. No cansas de censure, no recuerdo volar y alejarme de ti, para no regresar. No puedo. Sé que andas diciendo por ahí, que lo he vivido junto a mí y yo forma parte del pasado. Sé también que en tus horas ya no estás Cuarta es tu inseguridad Tus alegrías y tu cuarto Que cada luna llena Que tu alma siente pena Sé bien que me has nombrado Estoy loco por ti Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esa vida seguir Tantas veces sube Recuerdo la vida Y alegrarme de ti Y no regresar No puedo 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 Muy buenas noches Rancho ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por este costado? ¿Todo bien, señoras? En este costado todos bien Acá en el medio y en el fondo Un placer Un placer enorme que me hayan tenido en cuenta una vez más Para esta hermosa fiesta Estar pisando una vez más ¡No te pásalo! Este lindísimo escenario Muchas gracias a toda la gente A la comisión del festival Es un privilegio enorme Que me hayan elegido ¡No te pásalo! Ya eres parte de mis sentidos Con los cielos estoy contigo Encontrando por fin Ayer he vivido Que me cubre de las tormentas Que me admira cuando has escrito El repugio de este gorrón herido La concierna de mis canciones Corazón de mis latidos Con tu boca y el sol de nuestro río No te pásalo 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 Sojera Solitario Que todo puede Era tanto del ser Quedó vencido Que mi vientro amo Cambiásos en el dios Para despertar cada mañana Para ver a sal de sol El río Para respirar en el disco, ay, que te respiro Para hacer el cuerpo de tu alma, para recorrer de lo prohibido Para hacer el cuello que la creer de tu subido Y el mío y el mío, el mío y el mío Y el mío y el mío, el mío y el mío Y el mío y el mío, el mío y el mío Y el mío y el mío, el mío y el mío Y el mío y el mío, el mío y el mío, el mío y el mío Para respirar en el disco, ay, que te respiro Para ser el dueño de tu alabanza, para no correr de lo prohibido Para ser el reino que la tiene con su destino En ti dime que amor, que en la noche seré elegido En ti dime que amor, que en la noche seré elegido En ti dime que amor, que en la noche seré elegido En ti dime que amor, que en la noche seré elegido En ti dime que amor, que en la noche seré elegido Si tú a tu corazón solo dejaras mirar, el lindo somar de amores que te quiero dar. Te regalo mis sueños, mis lunas, mi sol, y si quieres un te quiero he hecho conmigo. Ay, mi chica, mi chica, ya no se trata, el amor del donero podrá ganar robar. Desmiendo dos mis ojos, solteres de cristal, y tus labios mi destino déjame negar. A tu cuerpo de guitarra quisiera abrazar, para sentir que eres mía y dejar de penar. Y si algún día piensas cambiar de opinión, yo aquí voy a estar esperando para darte amor. Ay, mi chinita linda, ya no dudes más, ese amor alberga de oro te hagas probar. Vas dejando flores por el camino, al son de tus pasos a caminar. Y sin tiempo para un suspiro, quedo encandillado contigo, por esa dulzura de tu vida. Dime por favor hasta cuando, pasaré las noches soñando, cuanto más tendré que esperarte para echar las velas del corazón. Quiero que te quede contigo, para despertarme con tu calor. Quiero que te quede contigo, para enamorarte con mi canción. Quiero que te quede contigo, para borracharme con tu sabor. Quiero que te quede contigo, para enamorarte con tu amor. Y otra vez me siento perdido, a tu amor lo llevo prendido, la bebida en mi alma como un puñal. Quiero que te quede contigo, quiero que te quede contigo, para enamorarte con mi canción. Quiero que te quede contigo, para borracharme con tu sabor. Quiero que te quede contigo, para enamorarte con tu amor. Quiero que te quede contigo, para enamorarte con tu amor. Dime por favor hasta cuando, pasaré tu noche soñando, cuanto más tendré que esperar tu amor. Para enfrentarme con tu calor Quiero que te quedes contigo Para enamorarte con mi tensión Quiero que te quedes conmigo, amor Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes conmigo Quiero que te quedes conmigo, amor Quiero que te quedes conmigo, amor Muchas gracias Yo también Y también esta noche quiero cantarles estas canciones que me vienen acompañando, ya hace muchísimos años, pero que también lo divertido de esto, y volviendo a este lugar a ranchos que me trae muchísimos recuerdos también de chicos. Yo he tenido la posibilidad de jugar al fútbol de los provinciales en esta ciudad, desde un chico, y la verdad es que ahora va a tener la posibilidad de venir con esta pasión, que es la música también. La verdad es que me tiene más que contento. Estoy muy agradecido sinceramente por la invitación a este mundo. Gracias por ver el video. Para poder conquistar, para poder tener un touch and go. Lo lindo de todo esto es que en esta noche me puedan ayudar a cantar. Me ha pasado con tu corazón, que se ha quedado ciego. Y levanta entre tú y yo, un muro de silencio. Se rompió el sueño de cristal, imaginamos juntos, pero yo no te puedo olvidar, y ahora me pregunto. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, ¿por qué no te tengo? No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. No puedes vivir sin mí, si yo me muero, no te puedo olvidar. Muchas veces yo pensé volver, y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero un día sin saberlo tú. A veces lo pensé y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero un día sin saberlo tú. Sin saberlo tú. Sin saberlo tú. Sin saberlo tú. Y yo no verás que contentar el dolor de tu adiós muriéndome de amor. Tus ojos brillaban y así descubrí que eras vida. Pero el poco tiempo el fuego que no sentí se apagó. Tus ojos brillaban y así descubrí que eras vida. Ya en la mañana llorando esta canción se esperará. Y yo no pude más que contentar el dolor. Menos de Dios. Mujer, hombre, de amor. Mujer, hombre, de amor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar El tiempo corre, no me tendré a descansar No me olvidaré, no sé tu oportunidad No me olvides, no me olvides 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera soy el señor Que te pudo y todo el pecho Y yo que yo soy Un poco de destrucción Si a la mamita no me llevo Déjame un ratito más Que te tiene yo mi campilla Contigo en el barrio Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio El señor está enojado Y el señor se temió a llorar Porque sabe que hasta así Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio La carrera soy señor Que te pudo y todo el pecho Y yo en mi corazón Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio Conmigo en el barrio Yo mi esperanza, mi vida se fue, cuando he perdido que le voy a hacer Yo mi esperanza, mi vida se fue, cuando voy a morir, corre tiempo para llorar, porque el cruz Una sola es amante, dos se cañen con los Una sola es amante, dos se cañen con los De que le suceda lo que a mí me sucedió De que le suceda lo que a mí me sucedió Tuve un cariño feliz de sentir Que te encuentro a dar mi vida y mi resurrección Yo mi esperanza, mi dicha se fue No te he perdido que el demonio me sucedió No te he perdido que el demonio me sucedió Y si te vayé como voy a vivir Ya tiempo para llorar por me de mi ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y así olvidar penas de amor, y así estaré contigo, y así, y así, juntos tú y yo. Y así, sí, bailar contigo, y así olvidar penas de amor, y así, sí, bailar contigo, y así, y así, y así, y así, y así, y así, Una, dos, tres, dos. Aplausos Aplausos Ah, mañana sigue, mañana sigue Pasado, mamá, por del plato Con el plato Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muyo más! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahhh! 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 Es la fiesta loda, vámonos ahora! Ninguna se deja de hablar, Y yo soy tu y este tipo La que baila y grita en Santa Clarice Y todos de estar La que baila y grita en Santa Clarice No le dices nada 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 ¡Gracias!